¡Suscríbete al canal! En el día de hoy tenemos como cada miércoles transparencia de precios, tenemos consuma salud, vamos a hablar de cómo seleccionar un buen bacalao a la hora de comprar un bacalao, cuáles son las características que debe tener, con lo que se refiere a textura, a olor, entonces es importante siempre reconocerlo. Y más adelante nos acompañan el ingeniero Rafael Urbaez y el ingeniero Fran Olivares, que son presidentes del Instituto de Tazador Dominicano, y Fran es de la parte de educación de este instituto. Y con ello vamos a hablar acerca de un congreso internacional de tazadores que se va a realizar aquí en la República Dominicana, pero también nos van a dar orientación sobre un tema que siempre es importante, y es saber reconocer el valor de una vivienda. Cuando usted va a comprar, va a alquilar una vivienda, va a comprar una vivienda ya sea para vivir o para una inversión, hay unos criterios que son los que deben tomarse en cuenta para saber el valor de esta vivienda, que van desde la zona donde está ubicada, los materiales que está hecho, o sea, son muchos los criterios, entonces con ello vamos a hablar acerca de esos tips, de esas recomendaciones y esos criterios que utilizan los tazadores para valorar, para dar un valor a un bien y para que esa herramienta usted la pueda manejar y sepa a la hora de comprar, de cuáles son los criterios que usted debe buscar en un apartamento, en una casa, en una vivienda, para antes de comprarla. Así que es un tema muy interesante y yo sé que va a ser de mucha utilidad porque con esto vamos a poder distinguir las características y condiciones y los precios, porque eso va de la mano con todo, o sea, hasta el mismo precio del bien lo va a determinar todas estas características, por eso los tazadores son profesionales en esta área y ellos nos ayudarán sobre este tema. Así que tenemos como siempre mucha variedad en el programa y lo más importante es tratar de educar en estos temas tan importantes que a diario, nos enfrentamos, ¿no?, en los temas de los comercios y esto y que teniendo las herramientas para resolverlo, teniendo información, teniendo el poder, podemos salir triunfantes de estas negociaciones. Así que ya lo saben. Señores, quiero comentarles, antes de recordar que debajo tenemos nuestra cuenta de Twitter, nuestra cuenta de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Ha habido un tema en estos días, en este país con lo que le coge, este país con lo que le coge y ahora nos cogió con lo de Uber. ¿Qué es Uber? ¿Qué es Uber? Mucha gente que tal vez no conoce qué es Uber. Uber es un software, es una empresa, más que un software, una empresa internacional que da servicios de transporte. Viene siendo como una empresa de taxi, aunque no es una empresa que contrata taxi, que tiene taxi como la que conocemos en el país. Es una empresa internacional que empezó en los Estados Unidos en eso del 2009 y que ha estado expandiéndose por todo el mundo. ¿En qué consiste? Dice que Uber conecta a los pasajeros con conductores a través de una aplicación. Usted tiene una aplicación en su celular. Usted se suscribe a Uber. Usted tiene un carro, un vehículo que está en buenas condiciones. Usted se suscribe a Uber. Y usted tiene una aplicación con un GPS en su celular. Y esto lo que hace es que cuando yo necesito un taxi, yo mando un mensaje por la aplicación diciendo que requiero los servicios de un taxi, me presentan en el GPS de mi celular o en el aparato, me presentan cuáles son los taxistas o los taxis registrados en Uber que están más cerca de mí. Entonces, ese taxista también, o esa persona que está suscrita a Uber, le llega un mensaje también diciendo dónde yo estoy ubicado. Y el que esté más cerca de mí, me brinda el servicio. Usted no tiene que pagar, no tiene que pagarle al taxista porque la tarifa se cobra directamente a su tarjeta de crédito. O sea, se cobra, se hace ese pago a través de tarjeta de crédito y usted no tiene que hacer ningún pago. Entonces, Uber le paga, la empresa le paga al taxista y se queda con un porcentaje, creo que es un 20% de la tarifa. Hay unas tarifas establecidas, hay una, con el mismo tema del GPS se determina la tarifa por, dependiendo de la distancia que usted dice, aunque usted en la misma aplicación, en el software, usted dice dónde está, lo dice y dice hacia dónde va. Entonces, ya inmediatamente usted tiene una tarifa previa y tiene una descripción del vehículo que lo va a buscar. Tiene una descripción del vehículo que lo va a buscar con el chofer y todo. O sea, es una revolucionaria idea que ha ido cambiando, todo el mundo ha causado controversias en algunas partes, por ejemplo en España hubo protestas muy fuertes de los taxistas con respecto a que no querían que esto se aplicara en España, en Estados Unidos en algunos sitios también hubo quejas, pero se ha ido insertando, porque la realidad es que no es ilegal y ha creado, vamos a decir, un mecanismo también para la gente que tiene vehículos de ganarse un dinero extra, trabajando para Uber. Y además que le da seguridad porque el vehículo que lo va a buscar a usted es un vehículo que está registrado con ellos, el chofer está registrado, usted tiene una foto del chofer en la aplicación, tiene una foto del vehículo, o sea, usted sabe quién lo va a buscar y es más seguro, es más seguro que tal vez que tomar otro tipo de cosas. Este es un tema que se ha traído al país porque se está planificando, se están haciendo ya los estudios para traer a Uber a República Dominicana y a partir de ese momento de que se anuncia la llegada de Uber al país, se ha destapado una cantidad de protestas y de anuncios y de amenazas, más que protestas, de amenazas, de los dueños del país. Ustedes saben cuáles son los dueños del país, que son los choferes y los sindicalistas. Salió don Antonio Marte, salió otro grupo de sindicalistas hablando de que no van a permitir eso, que van a hacer todo lo posible porque eso no ocurra en el país. ¿Cómo va a ser? Que ellos no van a permitir eso. Luego entonces sale el director del CART, que dicho sea de paso, yo no sé cuántas instituciones del Estado hay en este país relacionadas con el tránsito. Señores, miren, la OTT, Oficina de Transporte Terrestre, la AMET, está dentro del tránsito la ONSA, está CART, que no sé cuál es la, creo que es la que maneja el tema de las rutas de transporte. O sea, lo que más hay en este país es reguladores e instituciones del Estado que regulan, entre comillas, el tránsito. Y este es el país, si no ese, recuérdense la estadística que salió hace unos años, de que somos el segundo país con las carreteras más peligrosas del mundo. Entonces, ya ustedes saben, tenemos cinco o seis instituciones que rigen el tránsito en el país y somos el peor país de América en lo que se refiere al tránsito. Entonces, ahora salen, se destapa, diciendo que no, que el director del CART, diciendo que no, que Antonio Marte no tiene ningún derecho a regular o decir que no va a permitir, pero que son ellos, que Uber tiene que hablar con ellos primero. Para que Uber se convierta en el desastre que es todo el tránsito en el país. O sea, que el programa no entra. Yo, la realidad es que uno no sabe hasta cuándo va a tener que aguantar a estos dueños del país y que se quieran imponer su ley, que ellos entiendan que en el desorden ellos son, en el país del tuerto, en el país del ciego el tuerto es rey y ellos son el tuerto. Ellos son el tuerto en esto, o sea, en este desorden nosotros somos reinados. Y entonces se dan cuenta cómo estos sindicalistas son millonarios hoy día. Todos, son millonarios, la gran mayoría son millonarios. Millonarios. Con cantidades de autobuses y de vehículos de carros públicos y guaguas. Ustedes saben quién lo ha hecho millonarios a los sindicalistas. ¿Quién usted cree que lo ha hecho millonarios? Ellos, en base a su trabajo, los gobiernos, que son los que le han dado facilidades. Facilidades para vehículos, facilidades para guaguas, para el plan Renove, plan que se yo qué, que los pollitos, que las garzas, que los carritos, esto. O sea, todos los gobiernos han sido lo que, a través de los años, le han dado el poder a estos choferes. Entonces ahora se ha convertido en un monstruo de 100 cabezas. Te corta una, con la característica que usted le corta una y salen dos más. O sea, yo entiendo que en algún momento, parte del problema del tránsito de este país, hay que afrontarlo, o todo el problema del tránsito del país, hay que afrontarlo. Y parte de la solución es regular ese tema. Una cosa que tienen ellos, que de verdad que debe ser imitado por todos. Ellos están organizados, ellos están organizados, y eso hay que aplaudirlo. Los sindicalistas choferidos en este país están organizados, en sus grupos, pero dentro de sus grupos están organizados. Cuando ellos deciden al unísono, yo, hoy no se trabaja el día entero, ninguno trabaja. Ellos, por eso tienen fuerza, y eso hay que admitirlo. Y eso debe servir nosotros de ejemplo a lo que hace la unión. La unión hace la fuerza, ellos están unidos. Por eso Antonio Marte dice que eso no va a pasar aquí. ¿Por qué? Porque él sabe que él tiene el poder para decir, ok, si me traen eso para acá, paralizo mañana el tránsito. Mañana no hay un aguagua, no hay un camión, no hay nada en la calle. Pero los culpables de eso somos los gobiernos. ¿Qué he dicho? ¿Qué son los gobiernos? Que he dicho sea de paso, no solamente le dan las aguaguas, que le dan subsidios. Pues ellos tienen subsidios de combustible. Recuérdense que los choferes tienen subsidios, tarjetas. O sea, ¿qué sale de dónde ese subsidio? De los bolsillos nuestros. Nosotros pagamos como tres veces el pasaje. Porque no es de un fondo especial, de un manantial de dinero que brota, y entonces el Estado coge dinero de ahí y le paga. No, es de lo que nosotros pagamos. De lo que con tanto esfuerzo nos pagamos nosotros los impuestos. De ahí se paga a los choferes un subsidio para el combustible. De ahí se pagan las guaguas que se traen para dárselas a ellos. Con financiamientos que nunca pagan. Porque hablan, no, que se pagan, pero siempre es un problema para pagar. Y ese aguaguas es difícil que se pague. Entonces, ese caos que vivimos en la República Dominicana con el tema del tránsito, en algún momento yo espero que se acabe. Y que ojalá que sí que Uber venga al país. Es una opción, una posibilidad de dar trabajo, de ir en vehículos dignos. Y también, señores, de quitarle fuerza, quitarle fuerza a estos sindicatos. Que no velan, señores. Porque si los sindicalistas solamente velan por sus miembros. Y no velan por los pasajeros ni por los consumidores. Si no, muchos de los vehículos que andan en la calle no estuvieran ahí. Pero todos los accidentes que son causados por choferes de carros públicos, por guaguas de carros públicos, que no respetan las leyes, que se van en rojo los semáforos, que por un pasajero se le trancan a cualquier vehículo, que tienen este caos en el tránsito. Si ellos tuvieran responsabilidad social, eso no sucediera. Y dieran cursos y entrenamientos a sus choferes y tuvieran respeto a las leyes de tránsito, pero eso no ocurre. La única forma en que ellos hacen esfuerzos para mantenerse fuertes es exigiendo al Estado que le dé facilidades o que no permita otro tipo de cosas. Pero para lo que se refiere, que el Estado debería exigirle a ellos. Los AME no paran carros públicos. El carro público puede tener cinturón, no importa. Que no tenga luz, no importa. Que se vaya en rojo, no importa. Yo no he visto, es muy difícil usted ver a un AME parando un carro público. Para montarse en él, le hice eso. Pero para pararlo, detenerlo, por una contravención, eso es difícil que aparezca. O sea, ellos tienen, por eso se les dice, y don Radamé Gómez Pepín, el editor del periódico El Nacional, director del periódico El Nacional, los apodó los dueños del país. ¿Por qué es así? Son los dueños del país. Y entonces nada, ahora ellos dicen que no, que eso no debe venir. Dentro de ese mismo esquema, o ese mismo tenor de lo que estoy hablando, sale una noticia hoy que dice que más de un millón y medio de motoristas en este país no tienen licencia. 1.5 millones de motoristas en el país no tienen licencia. Y ustedes me están diciendo a mí que una empresa internacional que viene a traer un servicio que va a dar calidad al tema este del taxi no puede entrar porque va a venir a traer conflictos al orden que hay en el país. Pero, ¿qué orden tú me estás hablando? 1.5 millones de motoristas no tienen licencia. Motor en la calle. Y si calculamos los vehículos, los carros, les aseguro que debe haber un 30% de los choferes de este país, y estoy tirando un número al azar, un número tal vez sin tener la estadística, pero para mí mínimo un 30% de la población que anda manejando vehículos pesados, y carros y automóviles no tiene licencia. O tiene la licencia vencida. Entonces, en esta selva, ¿qué es lo que tú me estás hablando a mí de orden y de... No, 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 no. Yo creo que aquí en algún momento alguien se va a casar con la gloria y va a tomar, va a poner en cintura a los dueños del país. No es que lo elimine, porque ellos son necesarios, pero que los regule y que le exija, así como ellos exigen a los gobiernos, que le exijan los gobiernos a ellos, sin temor. Que le exijan. Le exijan todo el derecho que tiene el Estado de exigirle, como nos exigen a nosotros, a los que andamos en vehículos privados. Que nos pongan cinturón, que andemos por la... que repetemos la línea. Así como nos exigen a nosotros, exíjanle a ellos. Porque ellos le deben más a ustedes que lo que le debemos a nosotros. Porque lo que son hoy día se lo deben a los gobiernos. Y a nosotros los choferes privados ya nos exigen muchísimo. Al igual que los motoristas. Aquí el 90% de los delitos, de los asaltos que ocurren en este país, son... ocurren en motores. ¿Cómo va a ser que 1.5 millones de motoristas no tengan licencia? Que usted no puede identificar, y mucho menos placa. En este desorden, en este desorden, es difícil que avancemos. Vamos a la pausa, señores. Cuando regresemos, tenemos muchísimo contenido, como siempre, en este su programa, Con el Consumidor. No se vayan.